Buenos días. Venía a llenar mi solicitud para el programa de estudios. Claro, ya estabas tardando. ¿Se puede? Nadia, también te vas a presentar, ¿no? Muy bien. The more, the merry. Pensaba que ibas a ir a St. Andrews. Así es. ¿Y por qué te inscribes para ir a Colombia? ¿Por qué no? ¿No dicen que hay que meter todos los huevos en una sola canasta? Con tu expediente y tus referencias, casi te aseguras la universidad que quieras. A ver si entendí. Más bien, me estás diciendo que no quieres que me presente, ¿no? La convocatoria está abierta para todo el que quiera. Solo digo que aquellos que afortunadamente pueden acceder a la mejor educación por otras vías, quizá podrían dejar esta oportunidad para los que se les hace más difícil. Mi solicitud. Buen día. Lucrecia. Hola. Azucena tiene razón. No necesitas la beca. Eso no es asunto tuyo ni de ella. ¿Lo haces solo para fastidiarme? Sí. Porque me encanta ganarte. Es mucho más divertido. Ese placer. No hay dinero que lo pague. Bienvenida a la competición. Kari. Que empiecen los Juegos del Hombre. Lu, como siempre dices que tú no mandaste mi video con Guzmán a todo el colegio, yo te digo que tampoco voy a contar a todo el mundo lo tuyo con Valerio. ¿Cómo prefieres que no lo haga? ¿Con un meme con el fondo degradado? ¿Con un gif y letritas de colores? Yo necesito ese programa de estudios. Y tú no. Retírate de la competición inmediatamente. ¡Guau! En serio que eres muy lista. Para cumplir con una amenaza así, tienes que ser de una pasta muy especial. Querida, eres incapaz de hacer algo así. Que gane la mejor. Mesos. Hija de puta.